bienvenidos a en de noticias en nacionales el minsa advirtió que el chikungunya es un virus explosivo el director de epidemiología aseguró que si llega a una casa inmediatamente se contagian alrededor de tres personas alertan sobre alta concentración de humo de tabaco en lugares cerrados de managua un estudio de la universidad católica de nicaragua reveló que los niveles de contaminación son 26 veces más altos en un lugar donde hay fumadores que donde no los hay en deportes nicaragua subió 10 lugares en el ranking mundial del béisbol la selección quedó en el puesto 18 tras lograr el cuarto lugar en el campeonato mundial sub 21 en internacionales la iglesia de inglaterra tendrá obispas los miembros del sínodo aprobaron la ordenación de mujeres al obispado y en fama bono se sometió a una cirugía tras sufrir un accidente el cantante de youtube se lastimó su brazo al caer mientras andaba en bicicleta en el central park de nueva york para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales